¿Cuál es el coste total que Radiotelevisión Española va a pagar por el programa de debate político así de claro? Muchas gracias. Que no es solo un debate político, es también de entretenimiento, de humor, o sea, tiene más componente, ¿no? El coste de productora presupuestado del espacio así de claro era de 66.999,88 euros por programa. Este programa era un 81,27% más barato que la media del Pride Time. Deja tras de sí una crónica tan clara como grave, que en contra del mandato marco no tuvieron empacho en darle un programa de corte informativo, no solo de entretenimiento, principalmente de corte informativo, a una productora amiga. Y todo ello caro, más caro de lo previsto. Es la crónica de un fracaso anunciado, señor Sánchez, el fracaso absoluto de la manipulación y la propaganda al servicio del Gobierno. Pero usted queda como máximo responsable de haber llevado a cabo este empeño político del Gobierno para que el señor Buruaga llegara de nuevo a televisión como fuera. ¿Cuánto ha costado la preproducción del programa que va a tener que pagar televisión? Y una última de capital importancia, ¿la corporación va a tener que pagar algún tipo de cantidad por el resto de los 13 programas contratados y que no se van a emitir? Algo que de momento ya le ha costado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte del sindicato de UGTU. No sé qué quiere su señoría decir con una productora amiga. Si me lo quiere aclarar, yo no tengo ni idea de lo que quiere usted decir con eso, porque no tengo ninguna productora amiga, ni conozco a ninguna productora, ni tengo relación con productora. Y le reto que usted me presente a alguien que sea amigo mío, que tenga una productora y que yo haya contratado. Si usted lo conoce, me lo dice y yo encantado de... La cláusula de resolución estándar común para todas las producciones establece que en caso de que la productora hubiese incurrido en gastos debidamente acreditados y derivados de la interrupción del programa, pues Radio Televisión Española estudiará la cuantía de la compensación de dichos gastos. Por lo tanto, señoría, puedo asegurarle que tanto los servicios jurídicos como los económicos y financieros de la corporación velan constantemente por los intereses de la misma, como no puede ser de otra forma de más. El coste final del programa se conocerá en su momento y será aquel en que en estricto derecho se deba pagar a la productora y ningún otro. No le quepa duda.